Hey, que supa mi gente, que lo que es, como estamos, como estamos, bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal Yo soy Pokexer y el día de hoy te traigo el tutorial definitivo de como conseguir mucho dinero Como farmear pokémonedas en pokémon, escarlata y púrpura Antes de ir allá quiero invitarte a suscribirte a mi canal si no lo has hecho, suscríbete y activa campanita de notificaciones Esa madre es gratis brother, te vas a divertir, ya somos más de 100 mil aquí en el canal y quiero que tú, si tú, seas parte de esta gran comunidad Pues bien chicos, así como lo has leído en el título, en la descripción, te voy a enseñar el método definitivo para conseguir mucha pokémoneda En poco tiempo, en media hora, hacerte un montón de pokémonedas, ya que es indispensable en este juego tenerlas Porque si no, bueno, como en la vida real, si no te va de puta madre Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay tres métodos para farmear pokémonedas en este juego Y van a depender de qué tan avanzado vas en el modo historia Si apenas estás iniciando el modo historia, que imagino que es lo que está pasando Porque el día de hoy es que se inaugura el juego, entonces te recomiendo de que combatas muchísimo Pelea mucho, pelea contra cualquier entrenador que te topes Dale pokémadrazos, rompele los execute porque el dinero que te dan ellos es importante para comprar pokébol Y también pociones Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a necesitar? Necesitas haber avanzado un poco en el modo historia Por lo mínimo, por lo mínimo, escúchenme bien Por lo mínimo, haber llegado aquí a esta playa Justo a esta playa que estoy señalando aquí Por ende, tienes que haber llegado a Ciudad Leudal ¿Vale? En la zona sur Entonces vamos a volar hacia allá Tomamos un taxi, volar Y ahí vamos, brother Ya les digo, mínimo, mínimo Debieron haber avanzado hasta aquí, hasta Ciudad Leudal Una vez que estamos aquí Pues nuestra pokémontura Vamos a cruzar este puentecillo de por aquí Y vamos a ir a esa ricolina playa que está justo allí Y te digo que esta playa no solo te va a permitir farmear las pokémonedas Sino que también hay pokémon muy raros como el delfín que todos quieren Así que puedes capturarlo aquí Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que estamos en la playa Pues presionamos X, guardamos Por cierto, te recomiendo que tengas el guardado manual, no automático O sea, aquí en configuraciones guardado automático Le dices que no porque esa madre te jode todo Entonces aquí guardas manualmente Y guardamos Y ahora vamos a cultivar toda esta madre O sea, vas a ir a la playa Te vas a recorrer la playa y vamos a conseguir todos estos puntitos que están acá Mira, me dieron un polvo estelar Eso lo vendemos y nos da plata muy buena Entonces recorremos por el borde Mira, aquí hay uno Se debe hacer una valla Si cuando está en la hierba es valla Asegúrate que esté en la arena Porque puede ser o el saquito este de polvo estelar O puede ser también perlas Y las perlas vienen de puta madre Mira, ahí hay una A ver si es perla No, otro saquito de polvo estelar No está nada mal Seguimos dando la vuelta Mira, Magical Por si quieras aquí a la dos Psyduck Hay, bueno, un saquito de arena Tampoco está mal No, está muy mal Vamos a ver Seguimos cruzando por aquí Creo que en la esquina Si mal no recuerdo Hay uno Ah, perfecto Ya tú te vas conociendo las ubicaciones Mira, una perla grande Esta madre se vende por muy buen billete Pero para que lo tengas en cuenta Y lo tengas claro Para que te organices, brother Bien, entonces seguimos dando la vuelta por aquí Ya por acá terminamos de dar el recorrido Ahora vamos por el centro un poquito Ahí mira, en el centro hay una Una Super Bowl No viene mal Vamos a ir por aquí Ahí hay otra Fíjate Y listo Bien Recogemos Un saquito de polvo estelar Ya, pin Una por aquí Piedra agua Esa se vende bien Dos piedra agua Qué suerte, brother Entonces ya limpiamos la playa ¿Qué hacemos ahora? Bueno Fíjate lo que hacemos Vamos a guardar justo aquí Chan, chan Guardamos Ya me quedé con lo que tenía ahí Guardamos Y ahora Vamos a salir del juego Cierras el juego Vale, ahí Cierras el juego Luego vamos a ir justo aquí A configuración de tu consola Vamos a ir hasta abajo Donde dice consola Y vamos a ir donde dice acá Fecha y hora Si está acá Donde dice Fecha A actualizar fecha y hora automática Si está en sí Le dices que no Y luego ¿Qué haces? Te vas aquí a fecha Y le subes un día ¿Vale? Así que le subes un día Le das aceptar Yo le subo dos Porque lo tenía ya en el día 18 Tú súbele un día O puede ser un par de horas También vale con un par de horas Pero yo para asegurarme Le doy un día Y luego Pues no pasa nada Entramos nuevamente al juego Y quedamos donde guardamos Vamos Bien chicos Estamos de vuelta aquí en la playa Fíjate justo donde guardamos Y repetimos entonces El proceso de cosecha siniestra Papá Mira Que ya se han restablecido los puntitos Así que Mira Una perla grande O sea Viene muy bien Esa la vamos a poder vender Muy 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 bien Bueno Ya en este punto Podemos reiniciar de nuevo Y volver Pero a mí me gusta combinarlo Con otro lugar Si ya estás suficientemente avanzado En el juego Y tienes el desierto habilitado También puedes hacerlo En el desierto O en los dos lugares Venga Vamos a ir Pen Al mapa Ok Esta Esta playa Se habilita muy temprano En el juego El desierto Si es un poco más avanzado ¿Cuál desierto? Te estarás preguntando Bueno Te estoy hablando De este desierto de aquí El desierto Rostis Bien Y yo lo que hago Es que me meto aquí A Ciudad Cantara Tienes que haber llegado A Ciudad Cantara En la zona norte Vuelo hasta allí Y hago Justamente Este mismo proceso Pero si te das cuenta Podrías cosechar En la playa Luego en el desierto Y después reiniciar Y hacerlo tantas veces Como quieras Vamos a ver Mira Fíjate Vamos a Ahora Hacerlo en el desierto Que es prácticamente lo mismo Me monto ahí En En la montura Y luego Todo este desierto Lo vamos a recorrer Pero empiezo por el lado derecho Justo por aquí Vamos a darle la vuelta Ya después Te vas a conocer los puntos Porque así es esta madre Mira Ahí hay uno Fíjate Guau Poción No importa Bueno Aquí da garra Está bien Vamos a ver Que más hay A ver Mira Otra vez Bueno No importa Esto no se vende Pero no viene mal No viene mal Seguimos por aquí avanzando Evitando los pokés también Mira Esa semilla milagro Si que se vende Ricolina Así que Si que podemos seguir Y te vienes por acá Por toda esta orilla Fíjate Viendo los pokés también Si quieres capturar algo Capturalo Recuerda que es importante Acá capturar todo lo posible Ese trozo de estrella Se vende brutal No olvides estas incursiones Que también tocándolas acá Te va a dar Puntos de liga No tienes que entrar Simplemente ahí regresas PL 1200 Perfecto Ya estamos llegando al final Ya casi De esto Mira Ahí hay uno más Uno más Ya cuando te recorres Todo el desierto Uy una piedra lunar Eso se vende también Eso se vende Muy bien Así que chicos Ya por aquí Hemos prácticamente terminado El recorrido Del desierto Y que queda Pues fácil Simplemente guardamos Y ya sabes Ya sabes lo que hacemos Vamos ahí Guardamos Cerramos Ya recorrimos la playa Recorrimos el desierto Vale Ambos Entonces Vamos entonces a consola Vamos acá Donde dice Fecha Le ponemos acá un día más Y de vuelta al juego Bueno vamos a ir a cualquier centro Porque cualquiera Vamos a volver aquí El que está más cerca Sin ningún problema Y lo que vamos a hacer Es que vamos a venderle Al cabrón ese Todo Lo que hemos recogido Y a ver que sumamos Recuerda Que estoy en la puta pobreza De hecho Aquí vamos a la tiendita Le digo Me gustaría venderte algo Viejo Porque la verdad Estoy necesitado de dinero Y aquí fíjate Este objeto Dice objetos varios Y ahí vamos a vender Algunas de estas cosillas Vale Estas plumas No son tan interesantes Vamos a ver Por ejemplo Las piedras Yo me quedo Por lo general Con una o dos Mira Tengo esta piedra solar Me voy a quedar solo con una Me va a empezar a sumar Vale Vamos a empezar a la venta Vale Ahí le vendo Una lunar también Vamos Ya voy subiendo Perfecto Estas piedras se venden muy bien Mira agua Tengo cuatro Entonces le vendo tres Me quedo con una Pim Mira como va subiendo ese dinero Papá Y en que Un ratito Dos veces que le he dado la vuelta A esta pendejada Realmente vale la pena Esta arena fina No me sirve para nada Así que pago Da cuatro mil quinientos De a golpe Vale De a golpe Semillas milagro También que la podemos vender Que esas las hemos conseguido También en el desierto Y me voy quedando con unas Te voy diciendo las que Realmente consigues Con mucha facilidad En el desierto Y puedes vender Si o si Bien Esas por ahora Vamos entonces ahora Acá a la sección Donde dice Tesoros Y le voy a vender Toda esta vaina O sea Dieciséis Saquito Y mira eso brother Como se va Mira tengo tres De estos trozos de estrella Dos tres Los vendo Ya vámonos Si señor Y luego esta perla grande Bueno tengo más Madre mía Tengo más Voy a venderlas todas Si señor Bien Ahí está Y fíjate Me he hecho Sesenta y ocho mil cuatrocientos días Imagínate lo que haces En una hora brother Solo recorriéndote La playa Y recorriéndote Nuevamente El desierto Varias veces Vale Y esto que solo lo recorrí Que una vez Y ya Puedes hacer Y repetir esto Y vas a ser Puto millonario Infinitamente Claro Me dirás O algunos que ya han avanzado En la historia Me dirán Pero es más fácil hacerlo En incursiones Porque me dan ya las pepitas Simplemente las vendo Pues si La verdad es que Incursiones es más sencillo Pero no todos están tan avanzados Para incursiones de cinco estrellas Y demás Así que este método Es fiable Es funcional Y te permite tener plata Rapidísimo Así que chicos Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Y si es así No olvides suscribirte a mi canal Activa campanita de notificaciones Recuerda que la comunidad Está creciendo Y quiero que seas parte de ella Vamos a tener más truquitos Como estos Si te sirvió Conectate un like Ahí brother Puño vale En ese botón de like Me ayuda un montón Y en la caja de comentarios Lo que quieras Cualquier pregunta Sugerencia Yo siempre estoy leyendo Siempre les doy su Su corazoncito Así que Se cuidan Se portan mal Ahí nos pillamos Sayonara